Pese a haber postulado a Andrés Manuel López Obrador como su candidato a la presidencia, solo 2.7% de los electores votaron al partido Encuentro Social en la elección presidencial, 2.4% en la de diputados y 2.3% en la de senadores, por lo que no superó la barrera del 3% en ninguno de los comicios federales. En cambio, los izquierdistas Morena y Partido del Trabajo alcanzaron 44% y 6% de los votos respectivamente. Aunque el partido Encuentro Social perdiera su registro como partido, la coalición con Morena y el Partido del Trabajo le permitió obtener 55 diputados, una representación que nunca antes había obtenido. La alianza entre López Obrador y los evangélicos generó molestia entre la izquierda mexicana por las posturas del partido Encuentro Social, contrarias al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Encuentro Social